mi gente estamos nuevamente aquí desde mi tierra san martín gilotepeque llevándonos un vídeo más pues como siempre hay las compañeras están cocinando pero ahora ahora no van a cocinar porque nos invitaron para acá un cumpleaños y vamos a disfrutar aquí un delicioso almuerzo pueden ver a brenda ya alistándose así es pues gracias a dios nosotros aquí nuevamente en un vídeo más hoy hoy estamos de paseo y pues hoy no nos toca cocinar sino que más bien dicho nos invitaron a un almuerzo un cumpleaños acá nosotros pues vamos a disfrutar de esta delicia que pues nos han preparado y gracias a la amiga cristina que pues ella nos ha invitado a los cumpleaños de su mamá y de su suegro estamos aquí para disfrutar este delicioso almuerzo y que pues también que dios bendiga a su mamá y a su suegro que le dé muchos años más de vida y pues aquí estamos nosotros a punto de almorzar estamos aquí desde mi tierra ya llegó la hora que a todos nos gusta aquí desde el almuerzo entonces pues agradecido por la invitación de la amiga y al amigo también pues gracias y muchas vención donde quiere que nos vea a pasar el mal rato dicen los chapines vamos a acomodarnos aquí pues no nos vamos a caber bueno por primera vez aquí desde mi tierra nos acompañan ahí las primas también entonces para ver si le sacamos algunas palabras a las primas a mí no me van a sacar palabras porque yo ahorita voy a llenar mi voz llegó la hora del almuerzo y pues aquí nos vamos a acomodar para gracias prima estamos desde mi tierra no estamos en gente por primera vez aquí estamos con las compañeras desde mi tierra pues bendiciones a los amigos que siempre ven este canal también en este día tan especial pues que ven a ser bueno cumplen años y hoy celebramos el día de santa rosa así que también muchas felicidades a la compañera así que vamos a seguir esta rosa tarde y me aprovecho a cada uno de ustedes mientras que ustedes están electando nosotros vamos a seguir con las alabanzas y vamos con este tema y esto dice así si 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 y pitao gente de la comunidad hace Dios la honra y gloria del Señor y donde adoro Cristo Rey de la nación bueno entonces estamos disfrutando del delicioso almuerzo con la familia esta delicioso el guisado este guisado esta pero delicioso comúnmente cuando lo cocina otra persona uno siempre lo disfruta esta mas sabroso la gallina y tambien esta sabroso lo que son los tamales ya que esta hecho de pura hoja de milpa entonces nosotros aquí disfrutando de este delicioso almuerzo y pues gracias a Dios que nos han invitado a esta comida la verdad que para mi es muy importante compartir un momento con ellos y pues aquí ya con toda la familia también de ellos entonces aquí estamos disfrutando lo que es un guisado un guisado de gallina que nos dieron de almorzar y estamos aquí todos aprobando, saboreando ajá, bueno entonces aquí nos estamos mostrando como se celebran aquí las actividades de nuestra área rural vamos a seguir alabando a nuestro señor Jesucristo y también vamos a cantar un canto a nuestra madre la virgen maria bueno mi gente entonces ya terminamos nosotros aquí a disfrutar los deliciosos alimentos los sagrados alimentos entonces Zaira ya esta ahí levantando las plantas si porque pues ya disfrutamos el almuerzo ya estamos llenos y ahora pues les toca a ella los demás invitados también que tiene aquí la familia yo aquí ya preparé mis tamalitos que me voy a llevar para la casa jajaja que se hay las hojas que se hay para la vaca que voy a llevarla para ella bueno nos encontramos aquí en este bonito hogar disfrutando de los sagrados alimentos como les decía yo quería terminar un vaca las primas se van a llevar las hojas es para su vaca jajaja ya están las primas ahí mirando a a Johan ya que Johan siempre esta aburrido para mi tan chiquito y aburrido si mejor ya nos vamos a levantar aquí vamos a recoger un poco y ya pasan a comer ya van a empezar va a empezar otra jornada comiendo, comiendo y levantando que es comiendo y saliendo jajaja así fue bueno amigos nosotros hemos llevado este video un video corto verdad pero aquí disfrutamos los sagrados alimentos y nos vemos ahí en el siguiente video